Y en el sol tú no te has contado y sabía Despierta, mamá y despierta Mi nombre ya no es Dios Y a los padres y los cantan Y a una llave se murió Y en el sol tú no te has contado Qué linda es la mañana En el día de hoy, Santa María Venimos todos con gusto Y venimos con felicidad de ver En el día de hoy, naciste Nacieron todas las cosas En el día de hoy, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día a los días Vuelve a la mañana Los niños te siguen mucho, ¿verdad? ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Con el rato! ¡Con el rato! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Es que es una foto por eso! ¡Y el pastel! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos!